Ey, Omar, algo anda mal, Alejo Isaac Es que tengo una diablona y una angélica Cuando llego todas las actas se ponen histéricas Tú estás a ser rojo porque es el que réplica Tenemos un truchito, le cambiamos la estética Es que tengo una diablona y una angélica Cuando llego todas las actas se ponen histéricas Tú estás a ser rojo porque es el que réplica Tenemos un truchito, le cambiamos la estética Omar, algo anda mal, pero esa guacha está bacana En la clanda y haciendo más cana Ando afilado, flocatana Rompimos todos los parties de la noche a la mañana Es que ya pasó el año pero tengo el 22 Ranchando en la esquina, conjunto deportivo Dale morrocha, bailame que yo hago este motivo Dicen que andan ganando pero son re mentiros Y ella quiere tiki taga tan algona Siempre fuma y toma Después de la gira nos vamos para el McDonald's El menor me arrocho ahora la cheta la detona En el bujo con mi hermano y un par de matonas Pecañate, nos vamos a dejar que a tu rita ponete picha y recataste Estábamos senta la mano loquita que nadie que la descartaste Le pegamos perfis bajo pero si le afrontamos hacemos desastre Salimos afuera del party y la huecha me dice menos la mataste La clandesa es pica sola, como ese coco Le meto mano a los jóvenes, bailes, garropones, bajo la explota No te hagas el rocho porque ese que replica Tenemos un truchito le cambiamos la estética Los giles me tiran la mala están buscando que lo apague En el ultrapi, Red Bull y Red Laver Haciendo plata desde chico, cachetona como Kiko Yo soy un buen pibito mami no se si me explico Me voy pa' la discoteca y salí de la biblioteca Me compro una camiseta y no le saque la etiqueta Toma tu si quedas quieta, esta linda esa cheta La anoté en la libreta Y yo ando flow a teta, pegue una camioneta Pero en breve la shipeta le cerramos la jeta Las turras son todas mías, ya lo saben Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave Los giles me tiran la mala están buscando que lo apague En el ultrapi, Red Bull y Red Laver Las turras son todas mías, ya lo saben Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave Los giles me tiran la mala están buscando que lo apague En el ultrapi, Red Bull y Red Laver Mami ese culito está viral en TikTok Pon en su historia que quiere que le den bicho Salto a la silla, que yo la chicho Después del party pa' muertelo derechito Llegando no ven todos los días Salí con mercancías y quejó la policía Si tu huacha estuviera enfrente fíjate la mamaría Porque sabe que hasta el fondo es la leche que es la mía La mía con patas atrevidas todas sus promías Sabes que con la que no le compré una equita al día Y el perreo se apodera de su cuerpo y de su vida Y cuando bolete de abajo mami yo te doy su vida Y el que lo mueve esta cochina mami mueve esta solita Era linda enterita usa la calza preta tinta Cuando lo baja lo sube lo peta la mire Cuando se subió la mente hizo que lo pise Yeah, que es lo que tú quieres tú raloca ¿Quieres verga o quieres vergota? ¿Por dónde es que tú quieres que te rompa? ¿Por adelante o por ajo? Que es lo que tú quieres tú raloca ¿Quieres vergas o quieres vergota? Yo tengo la glock y la nota Tu gato cuando me ve ella se hagoronta Un estilo interesante, dale pa' delante Si Alejo te retumba no te hagas el comediante Entramos pa'l baile deportivo y elegante Bajen para el barrio lo tengo hoy principiante Le bajamos el panty, de los giles somos anti Tu compa un quebrado, un vigilante Sonando en los autos nosotros vamos al volante Decirle a la gata que plata que no se hagan las interesantes Sumando billete, llegamos de repente Con cara de delincuente Entro al party reluciente Mógeme rosqueto, correte Que hay una fila de mujeres que quieren con lo malvequeque Chocale el toto que te va a dejar re loco Mira como gris al chocopop, chocale el toto que te va a dejar re loco Mira como gris al chocopop, chocale el toto que te va a dejar re loco Mira como gris al chocopop, chocale el toto que te va a dejar re loco Mira como gris al chocopop, chocale el toto que te va a dejar re loco A ganas de tu gata Carivo y la trine, a ganas de tu gata Podría viene el negro loco, se llama chocopop Mira como gris al chocopop, chocale el toto oooo mira como gris al chocopop, chocale el toto que te va a dejar re loco cloron como gris al chocopop Mira como gris al chocopop, chocale el toto que te va a dejar re loco Chocó, chocale, papá, papá, papá. Le pongo a presentar a un amigo, el negrito bien palo y le gusta el revolú. Se pasa brincando de party en party. Agáñate tu traca, si no viene el chocó pop. Tranquilo y lápida, aquí en la casa te troco. Agáñate tu traca, por ahí viene el negro loco, se llama chocó. Mira como brisa el chocó pop, chocá, chocale el toto, que te va a dejar re loco. Mira como brisa el chocopop, choca chocale el toto que te va a dejar re loco. Si no viene el chocopop, que en la casa te troca. Si no viene el negro loco, si no viene el chocopop. Hagan caso, pa' la road chaves y pa' los giles rafagazos. Los pibes y las pibas las manos arriba que arranca la gira. Recate 50 mil y me compre dos zapadas. Si me quiere queda con el vuelta si son las gatas. Mi compañero juega duro, trapera en la casaca. Me regalo dos anillos, cadenador y plata. Las borruchas son las pilas como Julian Chapa. Esos traperos no son gatas, son ratas. Me van a denunciar la actitud de lata. Seguro que le meten pero no como el nata. El único rapero vivo que no es rapa. Ahora que estoy más lindo me dicen pa' hacer tapas. Entre todos los nuevos y todo el que más destaca. Y como saben que me vuelo ninguno me ataca. Y que prueben si quieren que yo le meto duro, duro. Las borruchas son las pilas como Julian Chapa. Esos traperos no son gatas, son ratas. Me van a denunciar la actitud de lata. Seguro que le meten pero no como el nata. El único rapero vivo que no es rapa. Y como saben que me vuelo ninguno me ataca. La puse a perrear en frente de sus amigos. Pasa que de guachis me gustan los libros. En la calle ya saben que son más atrevidos. Acá ladran los perros y se escuchan los tiros. La puse a perrear y quería caviar. Y rompí una botella y lo invité a pelear. Y le dije a los gatos dejen de mirar. Que yo la hago al toque y lo hice tocar. La puse a perrear y tuve que frontear. Y me hice el piola no podían parar. Me empecé a acelerar y dijeron ya está. Me saqué de la remera al toque ping-pong-pong. Las borrachas son una pila como Sean Chapa. Esos traperos no son gatas, son ratas. Me van a denunciar la actitud de lata. Seguro que le meten pero no como el nata. El único rapero vivo que no es rapada. Y como saben que me vuelo, ninguno me ha atacado. Atentamente, la banda de los millones. Atentamente, la banda de los millones. Atentamente, la banda de los millones. Arranqué para la cande con un par de sicarias. Si hablamos de guachas, compa, yo tengo unas parties. Que no se comparen, que le borro las mañas. Los vidrios tinteados, compa, pero por el humo. A los giles les damos patadas. Tenemos la perra alzada. Quiere un vuelvo pero no grata. Ella la agarra. Y se pone puti guata. Pone salas llenando sal. Ella se pone loquita. El shin se lo quita y mueve roquetete. Se le nota que tiene toda la nota cuando anda puero lo estete. Quiere que yo le conteste. Quiere que yo le conteste. Quiere que yo le conteste. Dame a mi bobo vestete. Para que yo te lo incerteste. Ma. ¿A dónde va con ese cuque? Cuando los bien los cuas. Alto que se lo quise azotar. Le pongo el culo a rebotar. Y la pierna a temblar. Y arrancó de una patada. Si tiraste esto, arrancó de una patada. Me lo baja y me lo para para que le den más. Si viene la poli, arrancó de una patada. Arrancó de una patada. Le tiró un guasa tiro, arrancó de una patada. Le tiró un guasa tiro, arrancó de una patada. Arrancó de una patada. Le tiró un guasa tiro, arrancó de una patada. Le tiró un guasa tiro, arrancó de una patada. Le tiró un guasa tiro. Soy tu Romeo, también tu Rocho La busco a pata o en el 128 Me dicen negro, flopo la 8 Si la cruzo en las aplazas es la que tira rostro Porque esta guanaca se prepara pa mover la gacha Siento el bajo y el olor a plata Que me sale de la champer capa Para 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 Tau, esto dice si Hoy se pone turra a la guacha y se calza a las airfo Estás casuleando dentro de la I-Cross Me mandan un desata por el airdro Le tiro billetes como ella no ha ido Si quieren le caigo y se calza a las airfo La jarra cortada de perna y yo la traigo Esa conejita llegó directo de Playboy Si viene la poli saco afuera y la distraigo Que siga la joda sobra el escabio Todas te envían como te queda ese putillol Mamita tú estás más linda cuando sale el sol De lunes a domingo que hasta la vaca en el mall Turrita yo te rompo todo menos el corazón Arrebátate, te, 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 te Y desácate, te, 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 te Arrebátate, te, 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 te Arrebátate, te, 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 te Arranco pa' la clande con un par de guanacas La mecha está en el piso porque arriba va la guacha Ahora como llego el frío yo la caliento en casa En el barrio se dice que no la cumpe calatron Arranco pa' la clande con un par de sicarias Se viene el calorcito y el barrio pide agua El tomo a todos rintón coronando ganelarias Que no se haga la extranjera si ella se muere de gana Todas hasta abajo con el perreo rosa Y entonces ma' hoy te tiro la plata en la cara La guacha me encarapara la palanca operara la cara La llanta más cara la podía matar en modadera El hilo dental le comina con sushi Vos un pescado y no come sushi Tómatele hasta que se viene el cutie Segue por mi boca con el discuti Hoy se vino sola la gata Cuatro patas Dice que si le daba el shackeo Ella la mata Agarra la chilera Y rapa pa 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 Se le da el bm Acá no somos Roche y RD Somos re Roche y GD Estos mochos tiran cochos pero todo es champagne Soy tu moro yo llegué Mami pa' detergé Mientras juegas la play Yo te pongo la nelga en pausa Uno, dos, tres Colate la calza Yo la encontré Fumando una rama Y la llevé Directo a mi cama Para, 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 marqué Co, 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 coqueta ¿Cómo te va a poner esos shorts Que te aprietan? Pa' tu novia y pa' sus perros Tengo dos guía en croqueta Y si se ponen en algo También tengo una vereta ¿Qué es esta? Está suelta Yo por bomba agarro a tiro Hasta que baje la escopeta Aunque no quepa Métele con pepa Estás te alerta Te lo digo pa' que sepa Te vas a acordar de mí Cuando te rompan la puerta Un buen cocinero Nunca pasa la receta En el barrio no hay tenista Pero prende la raqueta Coqueta Nos refuimos pa' una chacota Ahora partimos el ritmo Tirando humo Estamos en la nota Esa bacha mueve la nalgota Acá se fuma el humo Se bota Esta noche el baile re explota Estoy puesto pa' la gira Estoy puesto pa' la noche Ando con todos los pibes Fuman chango en un coche Acá todo viste en deportivo No viste en Dolce Y la banda siempre al ritmo Por tapar al deck Acorche Se fuma pero no compre Siempre el 420 Cruzando la vía De alto bajo Una paz y los 20 Somos un agravando Llegamos pa' el pari Somos más de 20 Y a la 420 Va a pintar mucho humo En el ambiente Le gustan los rochitos Y malla toda la plata Ella lo vacila Con perreo de la mata La novia del cheto Se presta y él y se rescata Ahora con el remy Nos llevamos la tuya Falta lixo Tengo para que suenen los pasillos Que nos tiren bocadillo Acá te aplica en gatillo Dillo Esos dos mis vistos re sencillos Que nos pasen la cabida Porque aquí ya estamos Pichos Pichos Larios quiero tener los bolsillos Tengo a todas perreando Al ritmo de mi estribillo Grillo Salto de noche como grillo En un finde Hacemos lo que vale un latrillo Loca, tú tienes Tremenda nota Cuando yo le mordí el labio Tenía el S en la boca Toda la noche lo llevan Ella descorcha al millonario Yo lo controla' y lo sa' Te descontrola' y la patita' Pégate, 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 pégate La patita' Pégate, 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 pégate Ella me dice que estoy loco pero que le gusto así En la calle haciendo dinero fácil Con los tickets de los parties te voy a llevar a París Cuando la patita' me vea Yo me la pego Está soltera y pregunto si estoy soltera Una bandida Me sigue el juego Yo arranco un fazo y ella toca que saca el fuego Mami, yo me pego y te maltrato A cada rato Esto es pa' que sientas el impacto Donde tú quieras nos fuimos, nos fugamos de los patos Toma tú si fuma' Que salata' cabrón y ella lejos te la aplica Tengo una turra que no es su historia tita Me paro la borra, saqué fotos con la milica Me cruzan el baile y se pone chivirica Perse, guacha, trevida, nos fuimos para la salida Vacilamos con la cheta y nos vamos con la bandida Fuma y se activa, la perreo y se me tira Nosotros somos la chispa, pégate Que vengo del rioba y todos los chowas tomándose un tiki Que siga la joda y alcohol de sobra Ella va pa' joba y le da patriki Y le da patriki, y le da patriki Sale con los chowas y le da patriki Calza las bikini y le da patriki Sale como mini y le da patriki Y le da patriki, y le da patriki Sale con los chowas y le da patriki Calza las bikini y le da patriki Y sales como mini, le da pa' triki Y como te hago calde, mami hoy te llevo calde Dale así cálate que hoy nos vamos al baile Te llevo el tropi a pinar o a rescate Y yo le digo, cuando me dices y le doy ma' Por a Y yo le digo, cuando me dices y le doy ma' Por a Ram pam 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 Ram pam 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 pump Como en los tiempos de antes, el helicopter Y se toca Una turritas loca Anda moviendo la roca Y se toca Ante era Cheta, ahora Rocha Se vino sola pero se fue con esta dentro Cambiasa como centro y yo me desconcentro Po' le hiciste larga y ahora la tenia adentro Oye Le dicen la turrilla y le da patrick y sale con los chowas y le da patrick y calza las bikinis y le da patrick y sale como mini y le da patrick y le da patrick y le da patrick y sale con los chowas y le da patrick y calza las bikinis. Mami, hoy me hace bajo con mate y derritiendo chocolate, escuchando Pide Remi y un que sabe de sustante vos, desubicaste, que yo revoy pa'l combate, que quiero una chivirica, que cuando tu re chupilo de banda la maldita y si caigo con la banda es porque se repica, lo que yo ando diablísimo más tarde, se te recontra, recomplica, así que ponete pichos y se va pa' allá, la refla ya, ella ve, ya cae encima ya, y vos saca, ñoñazo, esta desde pa' atrás, quieren pelear, te regalate, dale, traten, bajen pa' acá, la casaca, saca ahora banca y ella, arranca, jarra, canta y baila, la noche se respeta pa' salir, yo me pongo re loco, vos también estás re loca, como me gustan a mí, loca, loquita, vos seas así, quiero saber si estás bellaca, pa' la fatality, ella me pide siempre, brutality, subiste arriba mío, insanity, esperaba este momento pa' darte todo el ki, baja del B, dale, si soy re gil, esta noche tiki tiki, vamos a gastarnos la plata, todos quieren tener fama y tener un par de gata, yo lo que quiero es sacarte los tacos, ponerte zapa, yo siempre estoy bien diablo, y vos siempre bellaca, diría de mi establo, la llevo a tu masaca, yo sé lo que te hablo, es así que voy a la chapa, esta noche tiki tiki, vamos a gastarnos la plata, envidioso, está celoso, dice que soy re chujú, pero sabe que lo rompo, miedoso, mi nombre te da cosas, entonces cerra el coso, que carajo mira, sé que te enamora, si no te gusta lo que hago, pa' que chumea, sé que te re fija, en todo lo que subo a instagram, y te sentí re mal, entonces me nombrá, ponerte a pensar, ya sé lo que yo hago de re fácil, porque no la pega, te voy a llamar pa' un remy pa' que deje de llorar, tan más atento que la gorra cuando salgo a laburar, que pasa en ese pecho, hay un freezer, un rocho de verdad, a mi no me la corra, que te vas a tropezar, te tenés que enllezar, porque estás re quebrado como la burra de ella, que anda por allá, ponerte a ensayar, y si me quiere encontrar, sabe donde yo ando, cerra el horti, venime a buscar, voy más llevado con mate, derritiendo chocolate, escuchando pide remy, un queso de sotaque, vos desubicaste, que yo re voy pa' combate, voy más llevado con mate, derritiendo chocolate, escuchando pide remy, un queso de sotaque, vos desubicaste, que yo re voy pa' combate, hoy salgo problemático, pa' la guacha simpático, con un perreo clásico, ella tiene un booty mágico, mágico simpático, con un perreo clásico, ella tiene un booty mágico, tu novio es un fantástico, táctico, ellos quieren ser maleantes, yo tu amante, todo el día aturdido por culpa de los parlantes, de clandes en clandes, todo se pone interesante, baby yo a vos te robo eso que canto, soy cantante, vamos al frente, sin miedo a los problemas, los giles se cortan, cuando lo miro le digo crema, ahora todo rocho me río de su novela, estoy sonando la chancha mientras me llevo a su nena, 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 estoy sonando la chancha mientras me llevo a su nena, estoy sonando la chancha mientras me llevo a su nena, me hablaron un par de chetas que quería rompa en cajes, pero yo no tengo plata ni para pagarle el viaje, me dijeron de cantarte te comiste el personaje, por eso me quedo con la bandida en el bandidaje, por siendo el mambo revolado, perfil bajo descallado, con las tres lineas adidas y las viseras escotado, ella tiene un Uri que me tiene alocado, con ese chincito y el chito apretao, 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 Le pega pejo y el bajo ni ahí faranduleo Hablen de Alejo cuando tengan palabreo No fallamos una barra con paseros fantameos Que están reflaqueando de lejitos ya lo veo Le rescate pa' los turros y pa' todos los cumbieros Un trago va pa'l piso pa' mis primos en el primero Me gusta como combina tu remera con tu pantalón Yo tan vándalo, que escándalo Vámonos, un perreo hasta el piso como pa'l tiempo de Calderón Un perreo hasta el piso como pa'l tiempo de Calderón Vámonos, que escándalo, yo tan vándalo Me gusta como combina tu remera con tu pantalón Fuá mi amor, todos saben lo que pasa cuando yo me acelero Mi casaca que flamea dando magia en el poseo Sé que quedan de la cara cuando yo le gambeteo El faco en los controles y sin controles mi chanteo Con los chantas en la chata me está echando un returreo Se le cae la película si yo le bajo el dedo Como yo nadie le metí saben que no fantameo y me redan También me dan los ocho pero en cana no voy más Y ahora puedo respirar Mire pa' los costados y dije tengo que ganar Y es que tengo que ganar Si no tengo competencia y cada vez que le compito ni me tengo que forzar El problema es un problema realmente si te empiezas a importar Y a mí quién me va a frenar Si pa' lo único que freno es pa' cantar y almorzar A mí no me va jamás A mí no me va jamás Fuá mi amor Me gusta como combina tu remera con tu pantalón Yo tan vándalo Qué escándalo Vámonos Un perreo hasta el piso como pa'l tiempo de Calderón Un perreo hasta el piso como pa'l tiempo de Calderón Vámonos Qué escándalo Yo tan vándalo Me gusta como combina tu remera con tu pantalón Fuá mi amor Andamos por capital Andamos al corte en un titán Los pibes en el barrio te dan sin pan Y clonan los ponchos con clonas sepan Matatan, ratatan Se escucha de fondo y nosotros repacan Como daddy yankee sigo underground Quieren bajarme a los 50 y yo in the club Mucho jajaja Otro champagne pa'l cielo van Todos los que se viran ya verán Ya viví las malas y las buenas ya llegarán Hoy me levanté contento Con ganas de ser millón en un momento Mira el día linda noche que buen viento Estoy lindo que buen trago estoy contento Estoy contento Estoy contento Fuá mi amor Me gusta como combina tu remera con tu pantalón Yo tan vándalo Qué escándalo Vámonos Un perreo hasta el piso como pa'l tiempo de Calderón Un perreo hasta el piso como pa'l tiempo de Calderón Vámonos Qué escándalo Yo tan vándalo Me gusta como combina tu remera con tu pantalón Yo nunca me aburro A la gata la perreo la secuestro contra el muro Si tienes alta burra pa'l oscuro la capturo Yo te grito en la cara yo no ando con su surra El que más conoce el barrio pero el menos conocido No entienden el mambo y por eso están dolidos Dígale a estos pichones que vuelvan para su nido Y apagamos el autotune que andamos a todo ritmo En caso Pa' la rocha beso y pa' los giles rafagazo Recaté cincuenta mil pero en la vereda descalzo Ando con sicarionas pero ni a palo me caso Siempre rompendo tarima ya tú sabes no descanso Y dale turra ponte Ese toto rompe Que con el kayak le redamo pa'l corte Si no tiene culo que meneje ese escote Dale dale turra nos fuimos a juegote Esto es música pagante Rompimos el local imagínate visitante Que el agua pone pa' atrás imagínate pa'lante De la calle pa' la calle atentamente los cantantes El calle te resuena Y el alejo te retumba La banda de los millones esperando que se confunda Ahora juego en primera y sigo con mi segunda Si la morocha se enfunda Es que la noche está fiola Pa' encontrar una turra que esté perreando sola Le echa la culpa al alcohol cuando ella se descontrola El rescate que se rescaten pa' que mueva la cola Caigo para el party la más popu dice hola Esto es pa' la turra la cheta Mi barrio se respeta Ando deportivo flow atleta Hoy me puse coqueto pa' buscar a mi coqueta Nosotros somos el combo de los rompediscotecas Tengo una plástica semi-automática Sé que con el tiempo después será mi fanática La mía es única se viste angelical Abusadora y matadora quiere cristiñar Ella es mi gatita si sale grita En la esquina no hay corralón pero hay mucha cal También un chacal tiene cinco de sal Que no son de sal saben que hoy se sale Y que todo se vale Suenan parecido o son todos iguales Con tu grita que hoy no cochina Se te ve más bonita cuando estás china Le traje un porrito que tiene resina Dale suba el volumen que joda a la vecina Hoy vamos a hacer cochinades Cochinades, cochinades, cochinades Dale mo' besos a gozamos desde arriba de la nave Cochinades, 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 cochinades Su culo tiene contraseña pero yo se la clave Haciendo mercana pa' la pana americana Te tengo pa' latina también pa' la americana Conjunto deportivo y la mecha la va a dar Ese bulli un melocotón no manzana Asesínate, mire y te mata, mata Atrevida, regate la chata mala Vida tiene esa huacha, huacha Le dicen la matatana porque no la mata Dicen que ella es puta pero nunca es tuya No tiene berretines, ya no chamulla Por un babullo la subieron a la patrulla Insipita, bondi, posición de grulla Mami y hoy vamos a hacer cochinades Cochinades, cochinades, cochinades Dale mo' besos a gozamos desde arriba de la nave Cochinades, 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 cochinades Su culo tiene contraseña pero yo se la clave Uti, la huacha es toda la plata Y la villera, toda la plata Y la cheta, toda la plata Butaquean, siempre la chata Tienen agendarme contando la paca Y dale al remeneo, que te perreo Más fumeteo, yo la chingo chingoteo La pego y la soteo La rescateo y escuchando rescate en el pariseo Sale que se pone loca fumando una juca en la discoteca Ella no es parándolita, nunca tira historieta Le gusta de trolle, traje los redes de cateo Pa' que se ponga pa'l perreo Le tiran los lindos y los peos Los turros, los del cheto empresario Los turros, los turros A mi me gusta verte haciendo tiktok, tiktok, tiktok Con la pompa pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Haciendo tiktok, tiktok, tiktok Con la pompa pa' atrás, tra' 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 Asesínate, mire y te mata, mata Atrevida, regate en la chata mala vida Tiene esa huacha, huacha, le dicen la matatana porque no la mata Pero yo le doy champón Pa' los giles tengo el arpón Pa' la esquina, vámonos ¿Cuántas son? Ya rompimos en el barrio, vamos para el Parison Las atas piden Chandon Pero yo le doy champón Pa' los giles tengo el arpón Pa' la esquina, vámonos ¿Cuántas son? Ya rompimos en el barrio, vamos para el Parison DJ Alex, vos contale Que hace tiempo estoy rompiendo instrumentales DJ Alex, vos contale Que el Alejo anda rompiendo instrumentales El menor del movimiento Caigo para el baile, yo ni muestro el documento Siempre ando en el barrio, po' cabeza ando en el centro Estamos atentos Si no pego el ciroco, pego un vento Las atas piden Chandon Pero yo le doy champón Pa' los giles tengo el arpón Pa' la esquina, vámonos ¿Cuántas son? Ya rompimos en el barrio, vamos para el Parison Las atas piden Chandon Pero yo le doy champón Pa' los giles tengo el arpón Pa' la esquina, vámonos ¿Cuántas son? Ya rompimos en el barrio, vamos para el Parison Si quiero me voy para el mejor beat de zona sur Pero en el bajo yo me quedo porque acá estamos full Haciendo tickets Los míos no se compliquen ¿Dónde están las turras? Indiquen Indiquen No las compliquen Cuando peguen un tema que critiquen Alejo y Sac La Voy a apagar la peli de todos los que andan picantes Hago música para esos remaleantes Voy a apagar la peli de todos los que andan picantes Hago música para esos remaleantes Pate Vengo del barrio más piola Donde la gira no para Donde los guachos frontean con la ropa que más cara Donde los buenos se mueren y la envidia no te para Los tatuajes son personas no son modos de la cara Pau, 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 pau De los quince pa' arriba todos tuvieron pistolas Los guachines no tienen porque la calle no es joda Siempre con respeto, solo pa'l que lo merece Y los guachines son guachines, pero los guachines crecen Me acuerdo uno me jodía, me molesto un par de veces Ahora estoy más grande, hice tres millones en dos meses A vos lo que quiero es mi barrio, no te vas a mentir Tengo a los chorros, más chorros, todos diciendo que sí Me llaman de juzgar, ahora me llaman pa' los fi Yo no cambio un buen vino por un champán con speed Siempre, siempre, nunca, nunca Los pibes, las pibas, las manos arriba que arranca la gira Hagan caso, pa' la rocha a besos y pa' los giles Ya saben Voy a apagar la peli de todos los que andan picantes Hago música para esos remaleantes Voy a apagar la peli de todos los que andan picantes Hago música para esos remaleantes Mami vos contale que andamos a todos ritmos Conmigo no se regalen que esto es zona norte Esto es puna de talent Todos quieren hacer romimos y suenan todos iguales Uti vos contale que lo esperamos afuera Por si querían pelearme Yo no soy dos nomás pero me gritan calle dale Está sonando el rescate que piden los chacales Entonces dale Con mi combo de 70 no soy Héctor Elfaer Esto suena en el barrio en puterío y penales Estás escuchando a la pique más vale Yo amo a la zorra no me gustan mili pili Anti hila anti poli par de pali prende un fili cuando ella entra pari para abajo mueve el booty Para todas esas giles en el corpiño es un bituri Yo amo a la zorra, no me gustan mili pili Anti-gila, anti-poli, par de pali, prende un fili Cuando ella entra al party, para abajo mueve el booty Para todas esas giles en el corpiño es un bituri Yo amo a la zorra porque ella es anti-gile Combina lo que se pone con todo lo que imaginen Le gustan los cacos rochos como yo con berretines Porque si esa tira, tiro, ella activa los misiles Que ninguno se equivoque, los gatos los tengo al trote Ella quiere que la choque, está pidiendo que la azote Yo ya me ajusté todos los resortes Porque cuando suena el teclado, los gatos que toquen Acá la bandeja en punga pa' pegarle una corrida Que ustedes son corredores y ninguno lo sabía Ni que llamen a la gorra, ni toda gendarmería De acá adentro no nos vamos hasta que se haga de día Después me voy pa'láster porque siempre ando re loco Acá estamos re juguete que ninguno saque fotos Y me escapo es con la zorra porque ella es mi copiloto La primera que patina en la chicharra les exploto ¿Qué onda? Si vos sos tan piola porque no estás en la ronda ¿Y el calle? Yo amo a la zorra, no me gustan mili pili Anti-heal, anti-poly, par de pali, prende un fili Cuando ella entra al party, para abajo mueve el booty Para todas esas gilas en el corpiño un bituri Yo amo a la zorra, no me gustan mili pili Anti-heal, anti-poly, par de pali, prende un fili Cuando ella entra al party, para abajo mueve el booty Para todas esas gilas en el corpiño un bituri Que ninguno se equivoque, los gatos los tengo al trote Ella quiere que la choque, está pidiendo que la azote Yo ya me ajusté todos los resortes Porque cuando suena el teclado, los gatos que toquen Yo amo a la zorra, no me gustan mili pili Mili pili, mili pili, par de pali, prende un fili Cuando ella entra al party, para y para y prende un fili Para abajo mueve el booty, para abajo mueve el booty Yo amo a la zorra, no me gustan mili pili Anti-heal, anti-poly, par de pali, prende un fili Cuando ella entra al party, para abajo mueve el booty Para todas esas gilas en el corpiño un bituri Atentamente